Tenemos obligación de presentar nuestra declaración patrimonial a todos los servidores públicos de la federación. Va a haber un nuevo formato, más bien estamos manejando un nuevo formato que tiene que ver con que además de declarar cuál ha sido nuestra modificación patrimonial, también tenemos que declarar la eventual posibilidad de que existan conflictos de interés entre nuestras gestiones y amistades o conocidos que tengamos que tengan que ver con nuestra actividad.